Hola amiguitas y amiguitos, les habla Wanda, su maestra de Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia Amec Casa de Alabanza. La lección de hoy es sobre la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos antes de morir en la cruz. ¿Alguna vez han visto un cuadro de la Santa Cena en una pared de una casa? ¿Verdad que sí? Vamos a aprender qué significa esta historia. Todos los años el pueblo judío celebraba la fiesta de la Pascua. Ellos recordaban los días cuando Dios los libró de la muerte, salvándolos de las plagas cuando eran esclavos de Egipto. Dios salvó de la muerte a todas las familias que tuvieran la marca de la sangre en el marco de sus puertas como señal para recibir la salvación de sus familias, según nos explica el libro de Éxodo capítulo 11. Dios le dio la orden al pueblo de Israel para celebrar esta victoria con un sacrificio cada año, para recordar la salvación, el perdón de Dios y la liberación de la esclavitud. Ahora Jesús quería celebrar con sus discípulos la Pascua en una mesa amplia, con panes sin levadura para comer y vino de uva para beber. Estando Jesús con todos sus discípulos sentados en la última cena, habló con ellos, explicándoles que las personas tendrían un nuevo pacto con Dios. Les dijo que ahora Jesús sería el sacrificio humano. El día de su muerte en la cruz, su cuerpo sería maltratado y su sangre derramada. Por esta razón, Jesús les explicó que el pan que comerían era el símbolo de su cuerpo y el vino que beberían era el símbolo de la sangre. Veamos este video animado de la última cena de Jesús y sus discípulos. Historias de la Biblia La última cena Este es Jesús El hijo de Dios y el salvador del mundo Mientras que Jesús estaba en la tierra, Él enseñó a todos acerca del amor de Dios y curó a las personas de sus enfermedades. Él hizo muchos milagros como calmar tormentas. E incluso resucitó a personas. En esta época, los judíos celebraban un festival llamado la Pascua, que celebraban desde los tiempos de Moisés, cuando Dios sacó a su gente de Egipto. Así que Jesús fue a Jerusalén a celebrarlo. Los discípulos le preguntaron a Jesús dónde querían comer la cena de Pascua esa noche. Jesús dijo Al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva una vasija de agua. Síganlo. Hasta la casa que entre y díganle al dueño de la casa. El maestro pregunta ¿Dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Los discípulos encontraron todo justo como Jesús lo había dicho. Más tarde, en esa noche, Jesús llegó con los doce discípulos. Ellos se sentaron a comer y Jesús dijo que estaba feliz de estar con todos. Y mientras comían, Jesús tomó algo de pan y lo bendijo. Él dijo Este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Les dijo que hicieran esto para ayudarlos a que lo recordaran. Entonces tomó una copa de vino y le dio gracias a Dios por esta. Y él le dijo a los discípulos Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Jesús dijo Uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Él les dijo que las cosas estaban destinadas a suceder de esta manera. Pero la gran tristeza le aguardará a quien lo traicione. Los discípulos estaban enojados y preguntaban ¿Soy yo? ¿De quién está hablando? Judas le preguntó a Jesús ¿Soy yo? Y Jesús le dijo Tú lo has dicho. Uno de los discípulos le preguntó Señor, ¿quién es? Jesús dijo que este iba a ser al que le daría el pan. Le dio el pan a Judas y dijo Apresúrate y haz lo que tienes que hacer. Ninguno de los otros en la mesa sabía a lo que Jesús se refería. Así que Judas los dejó enseguida para traicionar a Jesús. Entonces Jesús consoló y alentó a los discípulos. Él les prometió que vendría un ayudador luego de que Jesús se fuera. Ellos cantaron a Dios unidos. ¿Les gustó? Como pudieron ver, durante esta escena Jesús les enseña varias cosas a los discípulos. Pero también les señala errores que alguno de ellos cometería. Jesús les dijo Número uno, que los discípulos lo habían acompañado en las buenas y malas y que por eso se sentarían a cenar otra vez con él en su mesa en el cielo. Número dos, que nunca les había faltado algo mientras estuvieron con él en su recorrido por la tierra. Número tres, les recomendó que es mejor servir a los demás. Número cuatro, y que siempre había orado por ellos ante Dios y que se animaran unos a otros cuando él no estuviera. Después de la cena, Jesús y sus discípulos cantaron un himno y se fueron al Monte de los Olivos a esperar que lo arrestaran para luego morir en la cruz. ¿Cuál es la enseñanza? Que todos debemos ser un solo grupo ante Dios, una sola iglesia. Debemos estar unidos como todos los granos de trigo que juntos forman el pan y el jugo del vino que no puede separarse. El sacrificio de Jesús hizo que todos nosotros recibiéramos la salvación y la oportunidad de cenar con Jesús en el cielo. Así que, acéptalo como tu Salvador para ser perdonado de tus pecados y honra a tu prójimo como dice el primer mandamiento. También, Jesús les dijo a los discípulos que repitieran esta cena para recordarlo y honrar que Él entregaría su cuerpo y sangre para salvar a toda la humanidad al morir en la cruz. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 22, versículo 19. Cuando habla de la humanidad, se refiere a que están unidas todas las naciones. Cuando sean ustedes más grandecitos y jóvenes, podrán participar de la Santa Cena, como se hace en la iglesia, como parte del compromiso de cumplir con el mandato de recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Nuestro versículo de memoria es Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Apocalipsis 3, versículo 20. Será hasta la próxima clase virtual. Dios le bendiga. Por último, todas las maestras estamos muy contentas porque recibimos un dibujo de la clase pasada. Este dibujo que lo ven en pantalla lo envió nuestro compañero Jairo. Gracias Jairo por compartir tu dibujo con toda la clase. Así que, compañerito, les decimos a todos ustedes que nos envíen sus dibujos de cualquiera de las clases y su dibujo será presentado en las clases. Así que muchas gracias y hasta la próxima clase virtual.